Entonces, cierra tus ojos, busca una posición cómoda. Yo todo el tiempo voy a estar aquí, cuando mucho tocaré tu antebrazo o tu frente y eso es todo. En todo momento escucharás los ruidos internos y externos de este lugar donde nos encontramos. Ahora vamos a hacer algunas inhalaciones profundas. A la primera vez, tomamos aire. Ahí vamos a detener uno y soltamos lentamente. A la siguiente vez, tomamos aire. Vamos a detener uno, dos y soltamos lentamente. Con cada exhalación, te relajas un poco más. Solo suéltate. Date permiso y fluye. Eres luz. Ve a través del tiempo y del espacio. No hay límite. A la siguiente vez, tomamos aire. Detenemos uno, dos, tres. Y soltamos lentamente. Muy tranquilo. Relajado. Una vez más, tomamos aire. Detenemos un momento. Y soltamos lentamente. Empezarán a llegar recuerdos, sensaciones. Vívelas. Ubícate ahí, en ese lugar. Date permiso y fluye. Una vez más, tomamos aire. Ahí vamos a detener. Uno, dos, tres, cuatro. Y soltamos lentamente. Y soltamos lentamente. Confortablemente. Confortablemente. Confortable. Cada vez. Vas un poco más profundo. Cada vez. Un poco más. Relajado. Una vez más, tomamos aire. Detenemos. Y soltamos lentamente. Y soltamos lentamente. Y permites que tu espíritu te lleve a ese momento. A ese lugar. Donde él diga. Donde él escoba. Sabe perfectamente dónde ir. Tú confía. Tú confía y fluye. Una vez más, tomamos aire. Ahí detenemos. Y soltamos lentamente. Ahora, Enrique, ya puedes normalizar tu respiración. Y yo voy a contar del uno al cinco. Con cada número que vaya contando. Irás un poco más profundo. Irás un poco más. Y más relajado. Cuando llegue el cinco, voy a tocar tu frente. Y lo primero que llegue ahí. Lo primero que sientas, que imagines, o que percibas, me dices que es. Uno. Ve muy profundo. Dos. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Más por el fondo. Tres. Un poco más. Más relajado. Más relajado. Cuatro. Viaja a través del tiempo y del espacio. ¿Dónde está el origen de esto que te pasa? ¿En esta vida o en otra? Vívelo. Cuatro. Más profundo. Cinco. Profundo. De muy profundo. Y lo primero que llegue, cuéntame qué es. ¿Dónde estás ahí? ¿Dónde estás ahí? ¿Cómo es? ¿Pareciera que es de día o de noche? De noche. Es de noche. Sí. 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 Es un lugar abierto o cerrado? Cerrado. Bien. ¿Y qué está sucediendo ahí? Cuéntame. Veo el firmamento. Veo el firmamento. Veo el firmamento. Veo el firmamento. Es como un pozo, yo creo. Bien. Pareciera un pozo. Bien. Bien. Tú estás fuera o dentro? Dentro. Dentro. Bien. ¿Qué se escucha ahí? ¿Se escucha algo? no si estiraras tus brazos ¿tocarías las paredes de ese pozo? bien y dime la superficie en la que estás parado ¿cómo es? como flotando como flotando bien nomás volteo hacia arriba como esperando que me den una orden para salir ¿hay alguien que te ordenan? ¿a qué hora salir? no, pero siento lo siento bien y dime ¿tienes cuerpo ahí? sí ¿y cómo es? veo como una silueta sé que es mi forma pero no veo como visible ok ¿hay más como tú o estás solo? solo bien adelántate al momento en que te ordenan ya salir y veamos qué sucede así ¿tienes? vamos a ver Gracias por ver el video. ¿Tú has ordenado salir? Sí. ¿Cómo es que te ordenan salir? ¿Tú escuchas algo? No, pero todo lo siento. ¿Sientes que ya tuvieron la orden de salir de ahí? Ok. ¿Sigues estando solo o hay más como tú ahí? Estoy solo. ¿Ese lugar en donde estás tiene algún nombre? Estoy arriba en el universo, fluyo como energía nomás, como una manguera fluyendo, nomás recorro, recorro. ¿Como si fueras dentro de esa manguera? Sí. Bien. Corriente. ¿A estas alturas tú debes de saber a dónde vas? Es un punto. Es una... Todo eso termina en una... Una luz. ¿Ese punto donde todo termina, que aparece luz, ¿tiene algún nombre? Es un punto donde sale toda la energía. Bien. Ahora que estás haciendo ese recorrido como energía, ¿qué sientes? ¿Hay emociones ahí? Te sientes todo liberado, a gusto. Como liberado y a gusto, bien. Soy parte de eso. ¿Te sientes bien ser parte del todo? Bien. Bien. Ahora ve a tu destino. Llega ahí, adelántate un poco. Bien. y dime a dónde es donde llegas llegas a algún lugar llegas a algún cuerpo como que atravesé esa luz atravesé esa luz volteo viéndola como la voy dejando atrás y hacia dónde te diriges ya que has atravesado esa luz como que es mi lugar has llegado a tu hogar no veo de lejos que me estoy sacando cuando dices mi hogar ¿a qué te refieres? exactamente para yo entender mejor siento como queda y soy y cómo sale ¿no? no Gracias. ¿En otra dimensión o en otra? En otra. Muy bien. Busca en qué momento escoges venir a este planeta, a esta dimensión. Busca cuándo eliges y cómo escoges hacerlo. Voy a contar del 1 al 3 y potencializaremos esos recuerdos. Ubícate en una vida, en un momento donde estés eligiendo venir a este plano. Aquí a la tierra. Puede ser en esta vida o en alguna otra. 1. Potencializamos. 2. Todos los archivos están disponibles para ti. Toda la información disponible para ti. 2. Más profundo. 3. Ya estás ahí. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 8. Hay una persona con los que son como dos. ¿Dos personas? Sentados con una silla. Ajá. Ajá. ¿Y tú estás con ellos? Al frente de uno de ellos. Ajá. ¿Y qué haces ahí? Como que me está mandando. Ajá. Que veniera a la tierra. Ajá. Ajá. ¿Y tú quieres hacerlo? ¿No escoges venir? Sí. Ajá. ¿Y tú quieres hacerlo? Y esa persona, ese ser, ¿cómo es que te manda? Ajá. Que somos un grupo de personas. Ajá. Que yo escogí, yo fui voluntario. ¿Y qué estás escogiendo? Que escucho de él decir que la tierra. Ajá. Corre peligro. Ajá. ¿Y tú vas de voluntario a ayudar? Sí. ¿O a qué? Revisa qué estás escogiendo. ¿Cómo prevenir eso? Ajá. ¿Eres tú con alguien más? Me sigo viendo igual, como energía. Ajá. 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 ¿Esos seres que están ahí, tienen nombre? O a ese lugar en donde estás, en esa mesa, que están sentados, ¿tiene algún nombre? Ajá. 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 bien ahora ve al momento en que eliges ir a la tierra y dime como escoges el lugar donde vas a llegar como una luz que bajo no mas bajas como luz como sabes a donde ir tengo una mente en el mapa del planeta tengo un mapa del planeta en la mente es tierra se que ahí es se que ahí es bien Sara, él te dio alguna información antes de bajar o simplemente ya la tienes tú ya sé que eso iba a pasar sé que tengo que prevenir sabes que tienes que prevenir sabemos que eso iba a pasar y que significa eso saber que eso iba a pasar ¿me quieres explicar un poco más? como que hay un campo rodeando la tierra oscuro bien eso va a ser distorsión pero por medio de nosotros luz se puede evitar cuando dices nosotros te refieres a varios como tú o cuando dices nosotros a quien te refieres yo pero sé que ellos me están viendo lo que estoy haciendo voy a hacer y dime cómo escoges a dónde llegar me refiero a qué cuerpo cómo te encarnas si solo eres energía si solo eres energía veo que bajo como esperando el momento de bajar llega el momento en que bajas y dime cómo es cómo lo decías y qué sucede analizo observo a mi mamá ¿y para qué la analizas y la observas? en ese momento la veo como en parto ¿significa que entonces la observas de lejos? estoy arriba ¿y quién va a nacer ahí? yo estoy esperando el momento bien como que yo la elegí bien y ahí debo de nacer ¿ahí naces? ¿y si estás viendo desde arriba el parto ¿significa que no estás en ese cuerpo que están haciendo? no ¿en qué momento te metes ahí? ya que estás estás sumando ya que estás sumando el cráneo ya que estás sumando el cráneo siento que es el momento y ahí entras excelente revisa ¿qué vida es esa? ¿es la actual? ¿o es otra? es la actual porque es ella ¿reconoces a esa mamá? bien ¿por qué has escogido a esa mamá? sí me no él él le o él la él j ând la ¿Ahora cómo que no va a ser su consuelo? ¿Tú vas a hacer su consuelo? ¿Eso dijiste? ¿El que nazca un nuevo hijo será su consuelo? ¿Eso es lo que sentí? Ahora congela esa imagen Enrique, sal de ese cuadro, sal de esa escena, observa desde lejos Y dime si eso que está sintiendo ese bebé al nacer está repercutiendo en la vida adulta de Enrique ¿De alguna manera influye? Hola Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues ya, salí de ahí Eso me da risa ese, ese, ese anclaje ¿Y por qué te da risa eso? Es fácil ¿Te sientes bien? ¿Estás contenta? ¿Estás tranquila? Bien Ahora que te das cuenta que puedes diferenciar entre sus emociones y las tuyas Solo quédate con la tuya Porque a veces nosotros confundimos la gimnasia con la magnesia ¿Cierto? Ahora que ya te das cuenta Prepárate porque vamos a regresar Como un hombre fuerte Como un hombre fuerte Como un hombre fuerte, decidido Con una misión de vida Con metas, con objetivos, con claridad Sabiendo que solo depende de ti ¿Listo? ¿Estás listo Enrique para regresar? Bien Bien Entonces pon en tu corazón agradecimiento Agradecemos al universo la oportunidad que hoy te dieron De asomarte A esa parte Que no tan fácil nos permite ¿Listo? Ahora yo voy a empezar a hacer Voy a empezar a contar Y tú harás algunas inhalaciones profundas Poco a poco irás saliendo de ese estado en el que te encuentras En perfecta armonía Totalmente alerta Sabiendo que desde hoy empieza una nueva etapa en tu vida Un hombre con objetivos, con claridad Sabiendo para dónde va Se te ocurrirán nuevas estrategias Llegará la información a tu cabeza como cascada Llegará mucha información Sabrás planear y organizar tus estrategias Para lograr tu objetivo, tu meta, tu sueño Estamos regresando Uno Dos Hacemos varias inhalaciones profundas Te sientes rejuvenecido, fuerte Ágil, valiente Decidido Estamos regresando Cuatro Alineamos tus chakras Sabes cómo hacerlo mejor que yo Balancea Ponemos gratitud Decisión Autoestima Valentía Todo eso que necesita Enrique Todo eso que necesita Enrique para lograr sus sueños A la altura de los genitales también ponemos luz Seguimos regresando Cinco Cuando estés listo y después de hacer varias inhalaciones profundas Saldrás de ese estado en el que te encuentras Perfectamente bien Alerta Pero sobre todo muy feliz ¿Estás feliz? Sí ¿Estás feliz? Bien hecho ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Preguntas? ¿Cómo se sienten?